Bueno, vamos, en un ratito llega el Mitre, parche, no nos queda otra Y después del Mitre nos pedió un oyente ayer escuchar a Joy de Francesco Entonces vamos a, con mucho gusto, complacerle ¿Qué pasó? Móvil claro, Luis Acosta Carlos Señor Bueno, recién hablamos con la señora Elba de Cales de Estudas Que también está por la zona, por la costanera, que en el Gavisoni Y nos daban algunos datos bastante preocupantes Sí ¿Vos sabés cuánto le cuesta, según la directora Sí A la entidad binacional ya se metá al lado paraguayo, al gobierno Un día que se paren las horas, aquí en ya se metá ¿Cuánto cuesta un día? Cuarenta mil dólares Mirá vos, che Mirá vos, o sea, ahí no hay sábado ni domingo, ¿eh? No, 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 por eso Acá hay una cuestión, Carlos, acá se presentó un problema hoy El intendente de la Ciudad de Encarnación, Alberto Esmalco Jenny Esmalco Hoy estaba reclamando a la entidad binacional ya es Greta Que se le pague a la municipalidad por las calles que van a ser destruidas Desde el municipio de Encarnación Y según Eduardo Recalde, eso no corresponde Porque en este momento están en el campo jurídico Pero si bien es cierto, las calles son públicas o administra la municipalidad No es de la municipalidad Entonces se crea un conflicto en eso Porque la municipalidad, hablaba, según lo que yo escuché De cerca de 70 millones de dólares Que pide como resalcimiento Por parte de la entidad binacional ya es Greta Por las calles que están siendo destruidas Claro En la zona baja Claro Son calles asfaltadas, Luis Calles asfaltadas, sí Ah, claro que Es también un montón de dinero Ah, de la municipalidad se va ahí Entonces hoy No, no, es de la municipalidad Es de nuestra plata De la plata de los contribuyentes de esa zona, loco Sí, sí Y el propio intendente hoy incluso hizo paralizar las obras Cerró una parte de la calle de la zona baja Y tienen que resarcir eso Ya se le está, tienen que dar esa plata De lo invertido ahí Pero Eduardo Recalde dice que no es tanto así Esto es lo que decía la directora de la entidad binacional Estas calles son de uso público Y aunque estén tituladas por la municipalidad Estas no están a la venta No pueden ser vendidas De manera que Con respecto a las calles Que van quedando O quedaron ya detrás De la costanera Que espero hayan recorrido Porque queda hacia el lado del río Entonces Ahí ya hay muchas calles alegadas Ya desaparecieron Y otras que Desaparecieron las cuotas 76 Y hoy en cuotas 80 Todavía tenemos Una pequeña cantidad de calles ¿Verdad? Que van a quedar bajo agua Con respecto a eso La ley nos marca un camino Eso no se puede pagar No se puede pagar Y no se puede vender No se puede pagar Ni siquiera Ni siquiera hemos pasado Nos quedamos En el estudio jurídico De esta situación La situación Va a ser Conceptiva Para nosotros Porque No nos han permitido El ingreso De los camiones En zona de obra Un día De paralización Por culpa De la entidad O por culpa De problemas Sociales Le cuesta La entidad 40 mil dólares Por día Ahí está Carlos Esa es la preocupación Que tienen ahora Las autoridades De la entidad Nacional Y que decía Alba Recalde Las calles No están a la venta Por eso No podemos pagar Sí La opinión Es acomodada Pero decime una cosa ¿Le viste a Anita Recalde Por allí? Sí, está Anita Anita González Anita González está Está por ahí Sí, quería hablar con ella Pásame y voy a saludarle Dale, le voy a saludarle Bueno Y Esa es la situación Carlos Y Hay reunión de aquí Para allá Porque Quiere tratar de destrabar Claro El intendente Quiere esa platita Papito querido Sí Bueno Bueno Repito Anita Te saludo hermano Hola ¿Qué será? Hola Ani ¿Qué haces querido? Que estás con mucho trabajo Reina Totalmente ¿Vas? Bien Aquí con lo de siempre ¿Cómo anda la pizzería Gorda? Bien Súper bien ¿Y cuándo ¿Cuándo vas a ¿Cuándo vas a A venir por acá A saludarnos? Sí Cuando quieras Yo estoy Es generalmente Lunes y martes Por la capital Vos estás todo el tiempo Trabajando allá Pico Yo estoy Parqueando Acá Pues en la zona de obra Y estoy Generalmente estoy de miedo Con el Javier Y no atender Y viernes a la tarde Me voy ¿Y quién ¿Quién atiende el negocio? Y mi hermana Como siempre Mi hermana y yo Yo fin de semana Fin de semana ¿A vos los fines de semana Estás? Sí Bueno ¿Cuándo vas a ir? Hace mucho tiempo Por eso te digo Quiero saber ¿Cuándo estás? Y me voy con mi señora Yo estoy los viernes Siempre Manuel Dale El fin de semana Siempre estoy Llámame nomás Dale Porque tu pizza Es riquísima Ana Yo lo digo De todo corazón Y no No Yo sé Y me gusta Además Sabes porque me fui Varias veces Claro ¿Cómo están las cosas Por ahí Bien Súper bien Es espectacular Mucho trabajo Azul Elba es una mujer Que hace trabajar 18 horas al día Sí Cierto Guapa ¿Cuándo me vas a conseguir Una nota con Elba? Cuando quieras Manuel ¿En serio? Cuando quieras Quiero saludarle un poquito Y darle mi cariño ¿Sí? Llámame Llámame 0981 Ahí a Luisito Déjale Le digo a Luis Luis te va a dar mi nota Dale mamita Un beso Un beso Un beso Un beso Adiós Luisito Señor Te escucho Bueno no Estábamos hablando De la pizza nomás Con la mitad Ya pillé todo Ya se olía Y eso nomás Sí Eso Así mismo Bueno Luis ¿Qué van a cenar esta noche? Bueno Ahora mismo Vamos a la La presidencia central De la entidad binacional Ya se le está Para ver un poco El proyecto De la determinación De horas En que consiste Todo el paquete Y después Hay un asado Ah que rico Sí señor Que rico Con alguna cervecita O algún vino Argentino ¿Qué se espera? Y el Creo que vino El tiempo Estira para vino Estira porque ahí Enfrente está Y vienen todos Por el puente nomás Sí señor Sencillo Claro Metele Si queda un tintito Ahí A vos No te hace falta Darte fuerza Para eso No tengo Tú elegir Estuvo parte Ayer Pero No Vos metele Tranquilo Si esta noche ¿Qué tienen que hacer? Vamos a meterle Galón Metele Que vos Un muchacho Joven Mereces Viejo Dale Y después Y después Y después Y después Hablarle a los muchachos De Radio Paraná FM Y vayan al quilombo Para cerrar la noche Claro papito Eso Eso en un rato se consigue Es cerca todo ahí No puede venir a una ciudad Así tan lejos Sin pasar por ese lugar Y además Hay pendejas lindas En encarnación Es diferente a la Rosa Pororo Que tenemos acá Sí señor Aprovechá A meterle Metele el vino Claro Metele el vino Metele el asado Y de ahí te vas al quilombo Porque es lo lindo Vamos a ver No te vayas a ocupar Eso sin duda Y dice Y dice José Que tu señora Mandó un mensaje Acá a la radio No, no Que un bolso Yo no tengo radio en casa Yo eliminé Todas las radio Ah, hiciste bien Será Entonces vos la Es vos la de José Manuel No le hagas caso Te están envidiando Será Todos acá Te envidian Todos te envidian Luis Porque vos estás farreando Y vas a coger Y vas a tomar Y estos pelotudos No hacen nada No le hagas caso Hay algunos Hay algunos Que pueden Y claro Yo me digo Vos cagate en ellos Viejo Haceme caso Hay algunos Que encantan que haya Y que ganan Y menos Ya viene todo Vos la amenaza Vos la pura Amenaza PP Eso Esa se parece En toda ¿Cómo se llama? Amarilla Es el genio Este del Ministerio del Interior José ¿Cómo que se llama La Amarilla? De inteligencia Del Ministerio del Interior Que desarmó La PP Amarilla ¿Cómo te va? José José Amarilla José José Amarilla José Amarilla Me comentaban Algunos muchachos Después de que se conoció El comunicado Del EPP Que tenía algo de voz Ese comunicado Esa forma de redactar Sí Eso Ya pillamos hoy eso Estuvimos comentando Eso escribió Oscar Cáceres Porque se quedó sin empleo En Radio Nacional Y escribió eso Y como siempre Era lleno de contradicciones Pero esta palabra Boredí Vos no vas a utilizar Escucha Por el programa Ya mío Escucha Y seguramente Se inspiró en eso ¿Verdad? Decirle Por no decirle Copió Sí No olvides Me parece Es una marca registrada Oscar Cáceres Oscar Cáceres Que está imputado Y quedó sin laburo Ahí en Radio Nacional Y en la SICON Y entonces anda Haciendo su panfleto Pero no le des pelota Anda coge tranquilo Luis Bueno Carlos Dale Bueno Chao Chao viejo Te pichaste José Má Porque él va a comer asado De carne argentina Va a tomar vino fino Y vos Un carajo Así es Y va a tener que Escucharnos acá nosotros Hagan media hora más Ahora tiene que verle Enriquito Escuchar al Mitra Las pelotudes que va a traer Media hora más Y yo me mando Todo mal ¿Cómo que yo me mando a mudar? Yo me mando a mudar A las seis y media ¿Por qué? Me voy al carajo viejo ¿Eh? Es como que me voy al carajo ¿Viste? Si de las seis Y nos viene Energy Para el Mitra Bueno tenemos que ser Voten en Flash Después del Mitra No Y acena Lo voy a hacer Adelantame a tu Flash Porque después ya viene la hora Escuché esto Pa' ya voy a mascada A ver Ya está el Chichanora ¿Me entendiste lo del Chichanora Trenzado como Dibujame si quieres No, no, no El pa' ya voy a mascada Es la mandioca Con la carne Yosora Y Energy Vos con Energy En el piso 15 Vos con Amajo Te dicen Mandioca En el Oviedo Tu mandioca Tu pilima Energy Y hace yozón por su pito Y eso se mezcla Eso es pa' ya voy a mascada Ahí está Y te Malas costumbres Hasta fundirnos Arco Al 3223 Tigo presenta El Minuto Informativo 1000 20 grados de temperatura En capital Economía paraguaya Creció un 10.9% En el primer trimestre De marzo De la agricultura Y la construcción Un resultado Que podría impulsar Una revisión En las perspectivas De expansión Para el conjunto Del año El país Espera crecer Al menos Un 6% Este año En lo que sería Una recuperación Tras la marcada Recesión Del 2009 Cuando la economía Se contrajo Un 3.8% Por la crisis Internacional Y una sequía Que afectó La agricultura Economía crece Gracias al agro 18.4% Digo Usted está Desde Asunción Capital De la República Del Paraguay Por Radio 1000 Presentamos El resumen De noticias Que conmovieron Al país Y al mundo Conocido como El Mitre 6 minutos De las 6 Querida señora Arrancamos Con el Mitre Este es El boletín diario De Radio 1000 Y arrancamos Con la patroncita La señora Mina Que hace Sonidos raros Pero en esta oportunidad Y concretamente En el día de hoy Recibe ayuda Recibe ayuda De un senador Y ese senador Es Rogelio Benítez Que en medio De una nota Ocurre todo esto Escuche Ay, ¿con quién? ¿Cuál era el sector Que pedía? A ver Y el PQ Fue el que pidió Lo de Rolón Bueno, y ahora El PQ está Por fuera De esta negociación Entonces Exacto Ah, sería el acuerdo Sin el PQ Entonces Exacto Ah, ah Como dice mi nieta Ah, ah, ah Bueno Ay, ay Como dice mi nieta Ah, ah Ah Bueno Ah, ah Como dice mi nieta Ah, ah Ah Bueno Yo te amo Mitre informa primero Siete minutos Pasaron de las dieciocho La temperatura en capital Es de veinte grados La información continúa Y para ello Vamos a tapar Gracias Carlos Y los compañeritos de la mañana Benjamín Livieres Y Fausto González Hablan un quilombo No les entienden nada Pero Escuchen Son las seis horas Treinta y cinco minutos De Saliquera Fausto De Saliquera Fausto ¿Perdón? De Saliquera Es la fábrica de Salani No, no, no Es la fábrica de Salani No, no, no No hay caso Es la planta desalinizadora Que se preparó en el chaco Ah, ya, ya, ya Para desalinizar el agua Proceso de desalinización ¿Cómo Benjamín? Desalinización Me cago Sí, está bien Es espectacular ¿Conocés ese tres tibes Tragantones Tragantrido Y no son tragantes? Sí, sí A ver No, pero va Me cago de nuevo No me acuerdo Después de una ronda de tragos Por ejemplo Es muy simpático Escuchar a los muchachos Intentar Algunos trabalenguas Sí, ahí ya Van las apuestas Minutos De Saliquera Fausto Es la fábrica de Salani No, no No, no No, no Roberto Pratt Roberto Pratt Y Carlos Verkenberg Verkenberg ¿De qué están hablando? ¿En qué idioma hablan, boludo? Mitre Informa Primero Está muy bien La información nos lleva a otro ángulo Y vamos hasta Energy Gracias, Carlos Fer ¿Quién Fer? Fernando Ruiz Díaz Ah, ahora sí Fernando Ruiz Díaz Y una frase célebre Recuerdo que me había comentado un parlamentario diputado Que cuando fueron a hablar con Lino Guido Para la integración de la mesa directiva anterior Anterior, digo Aquella vez realmente se quedaron ustedes sin absolutamente nada Sin la torta Y sin el pan Y sin el agua, ¿verdad? Absolutamente ¿Ah? Sin la torta Y sin el pan Y sin el agua, ¿verdad? El bollo ya no está para hornos Yo me callé Y quien calla habla donde se es ¿Cómo? Sin la torta Y sin el pan Y sin el agua, ¿verdad? Está re loco ese, boludo Mitre informa primero Diez minutos de las dieciocho La temperatura se mantiene en veinte En un instante El pronóstico extendido Para lo que va de la semana Y ahora La información Va a A mí Bueno, fíjate un poco Le dicen el Tano Yo no concuerdo con Con el Tano Virgili Porque el otro día Que jugaba Paraguay, Italia Traté de intercambiar Unas frases en italiano Y el tipo no las come Ni nada La pasa allá arriba Lejos El Tano